...tan lejos de casa. Y en Paredones y La Serena se establecieron farmacias móviles para todos los grupos de riesgo del coronavirus. Una medida que permite no arriesgar a los adultos mayores llevándoles los remedios hasta la puerta de su casa. El informe es de Carlos Chávez. La comuna de Paredones y su balneario de Bucalemu tomaron medidas para seguir destacando dentro de nuestro país como uno de los lugares que no presenta contagios por COVID-19. Farmacias rurales buscan entregar la mayor cantidad de medicamentos para la gente del sector. De esta forma todos pueden tener acceso a sus remedios a un menor costo. Además se estableció el traslado de medicamentos de forma móvil a todos los adultos mayores de los sectores rurales. ¿Está contento que le traen su... Muy contento, ojalá que llegara todo el tiempo a la casa, pero bueno, la gente no tiene tiempo. Tampoco de venir ahora porque estamos enfermos con esta saque que anda pegando. Lo que está faltando aquí en el pueblo, porque en realidad los remedios son muy caros afuera. Iniciativas que buscan mantener el coronavirus bajo control, sin descuidar las otras patologías y enfermedades de los vecinos. Con toda esta situación de crisis que hay, era muy necesario abrir las puertas de nuestra farmacia comunitaria. Con una tremenda alegría para los usuarios, para los vecinos de la comuna de Paredones, especialmente los adultos mayores que gastan gran parte de su jubilación, de su pensión en la compra de remedios. A la ayuda con medicamentos también se establecieron medidas de sanitización en la comuna que está a 242 kilómetros al sur de Santiago. Limpieza de distintos lugares que permiten a los residentes sentirse un poco más seguros. Una medida preventiva, en el momento tenemos cero casos acá en la comuna, pero es importante mantener la prevención en estos momentos. En la Serena también quisieron ayudar a los adultos mayores en tiempos de pandemia, estableciendo la botica ciudadana a domicilio. Súper bueno, una buena alternativa para quienes no pueden salir a buscar sus medicamentos y no se arriesguen también a contraer alguna enfermedad. Una iniciativa que beneficia a personas inscritas de 65 años o más que tengan enfermedades crónicas y que no se puedan trasladar para adquirir sus medicamentos. Estos remedios salen a mitad de precio o a un tercio, a veces mucho más barato, y eso provoca un tremendo ahorro para la familia y sobre todo para nuestros adultos mayores. Una actividad en la que también hay preocupación por la seguridad para evitar robos a los adultos mayores. El personal se comunica antes del despacho con la persona a la que le hará llegar los medicamentos. Además, los funcionarios deben presentar su identificación municipal. Estamos cuidando a nuestros pacientes y estamos tratando de evitar que ellos se contagien o que tengan que desplazarse de zonas más extremas. En Paredones y en La Serena están con este delivery de medicamentos, una forma de ayuda a sus vecinos y a la vez de frenar la propagación del coronavirus. Sin duda que los niños se han visto afectados por el confinamiento.